Amores, mime una vez más a este tu canal NovelasRD Si no te has suscrito te invito a que te suscribas, activa la campana y te me des un buen like Ya que así llegamos a más personas y sin más que decir comencemos Sin duda alguna el capítulo que tendremos este lunes es tu telenova favorita El Amor Invencible Será bastante impactante pero como ya lo viste en el capítulo que acabo de terminar y en el avance que te acabo de presentar Pudimos ver como al parecer este lunes tendremos un capítulo bastante bueno Siendo que Leona no descansará ni un solo momento hasta descubrir toda la verdad acerca de quien es su verdadera hija Y de igual manera de quien fue la persona que prácticamente le arrebató todo su dinero a la mala Por lo tanto veremos que será lo que pasará Además veremos como al parecer Leona también estaría enterando de que Gael prácticamente es inocente Y que David le ha estado ocultando ver las cosas muy importantes a Leona Entre las cuales destacan que al parecer el hijo de Leona es Benja Y nunca David le dijo la verdad Me gustaría saber cuáles son tus opiniones acerca de lo que veremos en este próximo capítulo De tu telenova favorita El Amor Invencible Dame tus opiniones, las vamos en la caja de comentarios Además suscríbete a este tu canal Novelas RD Para no perderte ninguno de los próximos avances Que tengas una excelente noche Este es tu canal Novelas RD Hasta luego